Que entra en mi patio y en mi jardín, entre las flores la más hermosa Con mil recuerdos llévame allí, anda a decirle que yo la quiero Y que la adoro con frenesí, anda a decirle que me perdoñe Que me perdone si la ofendí, caigo a la luna del mes de enero A un mar inmenso de eterna luz, a la sensible mujer que quiero Y amarte a ella recuerdos míos Un balsecito que lo hemos grabado por ahí en una última producción que hicimos, que se llama Mores de mi Tierra. Hoy le voy a pedir un aplauso yo, de forma particular y muy especial a mis colegas por este lado, hasta a mi pariente Chundito Espuñán Queupil Oriundo de Parallavismo de donde vengo yo, del Cajón de Queuco comuna de Alto Ríoío Por este otro lado mi amigo también, desde la infancia por ahí en la escuela, metíamos bolle Miguel Ángel Orellana Sánchez de Rucalbue Esa es la cosa Yo les pido un especial aplauso porque ellos tienen la paciencia de agacharme en todos los compromisos que yo hago como por ejemplo, hoy día no podíamos estar ausentes, ya que como les decía, son tres años consecutivos ya que hemos estado apoyando esta esta piña folclórica que de a poco me imagino va a ir retomando cuerpo y en unos años más a lo mejor va a estar esto lleno y vamos a tener la televisión y no sé ya vamos a ir cantando porque luego se viene se vienen los huasos de Cantarrana otros viejos diablos que traen un repertorio pero bien acampado también nos encontramos por ahí en otro escenario una tonadita de aquellas junto a mi colega aquí Miguel Ángel Orellana dice así Música Música Junto al estero me dijo un día que partiría, que iba a volver. Que me invitará la corta ausencia con la demencia de mi querer. Transcurrió el tiempo y hoy justo el año vive ese engaño arrastrando amor. Ya la esperanza perdí, por eso me pongo a llorar, que cuando mucho se quiere jamás se puede olvidar. Y si te acuerdas de mí, quiero mis penas calmar. Que vuelva pronto yo quiero, que me muero de tanto esperar. Que vuelva pronto yo quiero, que me muero de tanto esperar. Y desde entonces que tú te fuiste, todo está triste a mi alrededor. Las mariposas, los pajarillos se han ausentado con mi dolor. Que vuelva pronto yo quiero, que cuando mucho se quiere jamás se puede olvidar. Y si te acuerdas de mí, quiero mis penas calmar. Que vuelva pronto yo quiero, que me muero de tanto esperar. Que vuelva pronto yo quiero, que me muero de tanto esperar. Que vuelva pronto yo quiero, que me muero de tanto esperar. Muchas veces nos cuesta a nosotros unirnos a una ventanita donde poder mostrarla. Y yo me las he jugado por ahí, por tratar de estar en los medios. Haciendo programas folclóricos, ¿cierto? Y por mucho tiempo estuvimos en una radio emisora. Y hace poquito nos dieron la posibilidad de estar nuevamente los días domingo guitarreando al pie del favor. Bueno, así es que les dejo invitados para que todos los días domingo a partir de las 9 de la mañana sintonicen aquí en Santa Bárbara la 98.9 Radio Caramel. Ahí estamos guitarreando al pie del fogón hasta las 11 de la mañana compartiendo el desayuno. Y obviamente compartiendo la música de muchos cantores que me hacen llegar su música, ¿cierto? Así como por ejemplo la de los Guasos de Cantarrana que luego van a estar con ustedes. Y estamos ahí dando señales porque lo nuestro no tiene que terminarse jamás. Porque si no, no sé a dónde vamos a parar. Pues sin identidad, ¿quiénes somos? Vamos a dejar de ser chilenos. Así como vamos. Así es que un balcecito campadito de esos que se hacían allá por aquellos tiempos cuando se celebraba San Juan. Así es. Así es. 120 cartas te mandé en tres años, y de todas ellas tres me contestaste. Oiga la cuarenta que yo te pactaba, una vez que en día que mal me pagaste. Siento dime por que esta entrega inmediata suman un total de ochenta y cinco pesos. Solo pa' que tres hojas de tres por cinco me dirigieran mi alma, te mando mil besos. Un beso de papel, se los lleva el viento. Igual, igual que en tus casas me curaste arrudo con mis sentimientos. Un beso de papel, se los lleva el viento. Igual, igual que en tus casas me curaste arrudo con mis sentimientos. Un beso de papel, se los lleva el viento. Por todos los santos que dicen que existen, te juro que nunca tendré amores lejos. Un beso de papel, se los lleva el viento. Un beso de papel, se los lleva el viento. Un beso de papel, se los lleva el viento. Un beso de papel, se los lleva el viento. Un beso de papel, se los lleva el viento. Un beso de papel, se los lleva el viento. Un beso de papel, se los lleva el viento. Un beso de papel, se los lleva el viento. Un beso de papel, se los lleva el viento. Un beso de papel, se los lleva el viento. Así nomás, estos falsecitos los viejos nos bailaban allá en lo oscurito, toda la luz del lamparino era para esos sanjuanes, ahora con estas de vasón, da la gente unas jotas pelúas que usaban por ahí, una metida en el rescódio, la puré de donde es nomás, pero vamos a bailar nomás, ya para despedirnos, porque ya nos dijeron que había que estar como hasta las 11 nomás, y todavía quedan los huasos de Cantarrano, y nosotros queríamos bailar y comer los árboles también por ahí. Vamos a despedirnos con Cueca, ¿cierto? ¿Qué les parece a un correteadito o algo así? ¿Quieren bailar en Cueca? ¡Ya! ¡Pongábanle Cueca! ¡Estamos en septiembre, carajo! ¡Género! ¡Dice así a los que no van a bailar el argonel de palmas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más no! Caramba y tengo un jugo, tengo un jugo pa' un caballo, caramba y pa' un novillo, pa' un novillo, una montura. Caramba y pa' un novillo, un novillo, una montura. Caramba y tengo un jugo, tengo un jugo pa' un caballo, tengo un perro que maulia, caramba un rato que labra. Tengo un toro boibaca, caramba y no se le para. Tengo un perro que maulia, caramba un gato de arena. Ay no se le para, si, nadando un pato en lo seco. Un gallo en la laguna, caramba y un pavo viejo. Una perdiz, con cola, caramba un toro sin bolas. Con esta nos vamos, chiquillos, con esta señores amados, ya. Con esta nos vamos, chiquillos, con esta señores amados, ya. Con esta nos vamos, chiquillos, con esta señores amados, ya. Con esta nos vamos, chiquillos, con esta señores amados, ya. Con esta nos vamos, chiquillos, con esta señores amados, ya. Qué rico si te agarrarías, si te llego a agarrar, te comerías Pero no rasgodías, todos mis días Muchas gracias, nos vemos para el 18 Vamos a estar por acá mediando boches Fuerte el aplauso para Armando Keupin y compañía En esta tercera versión de la meña folclórica del Consejo Comunal de la Discapacidad en Santa Bárbara La música chilena, la música de nuestro color presente en esta meña Y a pedido del público Un aplauso una vez más para Armando Keupin Segundo es puñal, orillano La última cueca, la última cueca Y que resulta que está autorizado como hasta las 12 nomás Entonces hoy día queda un artista más y tenemos que disfrutar de su trabajo también Por lo tanto ya se le va con esta cuequita Ya La última cueca, la última cueca La última cueca, la última cueca, la última cueca La última cueca, la última cueca, la última cueca, la última cueca La última cueca, la última cueca, la última cueca, la última cueca La última cueca, la última cueca, la última cueca, la última cueca Y también canto en el pueblo, canto en el pueblo, sí, con bordes de Chile mío, orgulloso me siento de vivir de alto, mío, mío, para mí también canto en alto, mío, mío. Gracias, gracias. Fuerte el abrazo para Armando Keumil y compañía.